Hello, hello my friends, en el video de hoy veremos las características del Q-Display de Virtual DJ 8.4 o mejor conocido como Virtual DJ 2020. Antes de arrancar pues, dar un saludo muy especial a todas las personas que están dando like, que se están conectando, que están comentando, que están compartiendo todo este material en sus diferentes redes sociales para todos ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias y un saludo y un abrazo muy especial de mi parte. Para las personas que no tengan este hábito, pues, invitarlos a que sean más proactivos y que estén colaborando con esta comunidad. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar del Q-Display. El Q-Display lo que nos dice es cómo se va a presentar o cómo nos va a mostrar la información del punto Q-Virtual DJ. En este caso, pues, la 8.4. Entonces, nos vamos aquí a configuraciones y en configuraciones vamos a opciones y aquí colocamos Q-Display y nos va a aparecer que nos lo va a mostrar por número, por nombre, por la posición, por la distancia y por los bits. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada una de estas para que ustedes sepan y pues decidan cuál es como la más amigable o cuál es la que se adapta mejor a su forma de mezcla. Ok. Tenemos una canción acá, vamos a marcar unos puntos Q. Tenemos tres puntos Q, como ustedes pueden ver. Aquí nos lo está presentando por nombre, que es el que viene predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a colocar Q1, Q2 y Q3. Si le decimos que sea por número, automáticamente nos cambia a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Entonces, ese es el nombre de los Q. ¿Cuáles están marcados? Pues, el 1, el 2, el 3. Lo ven por la redita que tiene de diferente color en la parte de abajo. Este color, pues, es el que va a tomar el pad, si tenemos un pad de colores en nuestra controladora. Entonces, tenemos el número, tenemos el name, que es el nombre, tenemos la posición y esta nos va a mostrar en qué posición está cada Q. Este está a un segundo, a tres segundos y a cinco segundos. ¿Listo? Después, la distancia. La distancia con referente a la a la aguja que se encuentra acá, entonces nos marca menos 3,9 segundos menos 1.9 segundos y 0 segundos que es en la que está, en la tercera. Si la colocamos en la segunda la segunda queda en 0 la tercera está a 1.9 y la primera está a 1.9 Si la colocamos en la primera, pues ya cambia. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo va actualizando la información. Lo mismo acá. Si ustedes se fijan a lo que cambiamos a este es con referencia al punto de inicio ¿Listo? Y los bits ¿A cuántos bits están de la aguja? Entonces, este está a 0 si lo cambiamos pues automáticamente nos cambia a tantos bits menos quiere decir que está en atrás y más quiere decir que está adelante ¿Listo? Y esta es la forma de mostrar en el display que es aquí en los pads la información del cue si lo queremos por número si lo queremos por el nombre si lo queremos por el posición por la distancia y por el bit recordemos que por el nombre pues también otros podemos en el editor de points renombrar si queremos tener un nombre para acá HawkQ entonces aquí en Name él nos va a mantener esto este tema pues ya lo vimos en otros videos que están en el canal entonces no lo voy a volver a explicar Bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau